Bienvenidos a esta última sesión del módulo de historias de nuestra historia en el que abordamos el tema del cine y la fotografía. Aprovecho mientras que se van conectando todo el mundo para recordarles que ya está abierta la inscripción al siguiente módulo, al módulo de literatura. Ya tenemos muchas inscripciones así que por favor saludos. ¿Quién eres? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludan también Claudia Meyer, Muriel. Les recuerdo que hasta el día 12 de octubre va a estar abierta el formulario para el módulo siguiente que es sobre literatura en el que nos acompañarán José Luis Escamilla, Susana Reyes, Alejandro Alito en Regalado y me dejo a alguien a Vladimir Amaya. También va a ser un módulo como este bastante intenso en el que queremos abarcar narrativa y poesía a ver qué tal que nos da. Pero mientras tanto ya vamos a comenzar, ya más o menos tenemos unas 30 personas conectadas. Vamos a comenzar con esta última sesión. Me acompaña, como ya pueden ver, Muriel Asbun, en el que les voy a leer una breve biografía. Les recuerdo antes de eso las normas para participar. Muriel va a hacer una presentación de una hora y media aproximadamente de su material y después dejaremos turno de preguntas en la última media hora. Como siempre recuerden que tienen un botón de preguntas y respuestas y les iremos leyendo a Muriel estas preguntas para ir solucionando sus inquietudes. Y tienen otro botón que es el de chat en el que pueden compartir otros materiales, información que puedan tener al respecto o cualquier sugerencia que puedan tener. Todas las sesiones están siendo grabadas, las compartiremos al finalizar el módulo y también se va a entregar un diploma de asistencia a aquellas personas que han participado en al menos el 75% de las sesiones. También vamos a tener unas relatorías que Claudia Meyer nos está ayudando con este tema para darles más material y también Muriel les va a compartir bastante material y bastante bibliografía y links sobre todo de algunos de los temas que vamos a ver. Y sin más, nuevamente, bienvenida Muriel. Muchas gracias por aceptar la invitación a este proyecto. Yo les voy a leer una breve biografía de Muriel. Muriel Asbun es artista y educadora enfocada en problemáticas de identidad cultural, migración y memoria. Por medio de un lente intergeneracional, transnacional y transcultural, Asbun construye narrativas contemporáneas y establece un espacio para el diálogo donde las memorias colectivas e individuales provocan nuevos cuestionamientos sobre identidad y lugar. Ha recibido numerosas distinciones, incluyendo el representar a El Salvador en la Bienal de Venecia, una beca del programa Fulbright Scholar, una beca de investigación de Missional Institution y la residencia colaborativa Artists Transformers para artistas académicos en la Universidad Colorado Boulder. Ha recibido premios del Center Santana C Curators and Producers Choice, la subvención Howard Chapkin y los premios Medios Digitales y Fotografía de los Maryland State Arts Council Individual Artist Awards. Su trabajo es coleccionado y exhibido internacionalmente en instituciones como el Smithsonian American Art Museum, el Museo del Barrio, University of Texas y un largo etcétera. Termino toda la biografía para darle más tiempo a Muriel de que pueda continuar con su presentación en el que nos va a dar una mirada muy personal sobre la producción fotográfica de las últimas décadas en El Salvador. Seguro que va a ser de gran interés para todos y nuevamente gracias Muriel por este lujo de tener que acá. Gracias a ti Cristina y gracias al Centro Cultural de España por tenerme como invitada en este en esta serie de historias contando si contando historias por medio de la fotografía y el cine y bueno voy a voy a ver si todo lo técnico aquí nos funciona voy a compartir mi pantalla para que podamos ver mi presentación. Un momentito. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Entonces comienzo un acercamiento a la fotografía documental y artística en El Salvador y bueno lo voy a hacer como dije desde un punto de vista muy personal. Yo soy fotógrafa que vive en Washington DC y voy muy seguido a El Salvador y bueno he estado haciendo fotografía durante más de 30 años y tengo un bueno un lazo muy 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 cercano con El Salvador obviamente crecí ahí y luego me fui me vine para acá a Estados Unidos al principio de los 80. La fotografía es una herramienta que nos ayuda a documentar y también a imaginar nuevos horizontes nuestras historias personales vistas a través de nuestras fotografías nos ayudan no sólo a conocer sino que también a construir la historia y la historia con mayúscula. Como ven aquí tienen una fotografía de principio de siglo 20 y es una fotografía de mi álbum familiar. Yo utilizo muchísimo el archivo como manera de investigación y bueno les voy a contar un poquito más acerca de eso a medida que vayamos platicando. La fotografía sin embargo tiene una historia complicada. Está atada a una mirada de los colonialismos o sea conlleva muchas veces la explotación y la deshumanización del otro que debemos tomar muy en cuenta. Debemos saber que la foto no es objetiva como se le suele llamar sino que a pesar que hay una máquina de por medio la fotografía está hecha desde el punto de vista del que hace la foto. Desde el punto de vista de quien decide qué elementos incluir o excluir dentro de su marco. O sea nuestra forma de ver el mundo influencia lo que y cómo lo registramos. Aquí ven unas fotografías que se hicieron en el salvador por un sueco etnógrafo y antropólogo Carl Hartmann en los Isalcos y tomé las fotografías de un artículo que salió en el diario de hoy en 2019 por Mauro Arias Panamá pero las fotografías originales están en un museo en Suecia el Staten Ethnographiska Museum y también el MUPI el Museo de la Imagen y la Palabra tiene imágenes de o sea o tienen algunas de estas imágenes. En el caso de Hartmann su proyecto etnográfico y antropológico está motivado por el antropomorfismo que es una ideología pseudocientífica racista del siglo XIX. La mirada del europeo colonizador define la representación de estas personas están obligadas a ser fotografiadas desnudas con una regla entre medio para probar sus teorías de medición y de tamaños y de todo de tamaño de cráneo etcétera que pues que ellos quieren probar que el blanco es superior a las demás a los otros. Eso no quiere decir de que la fotografía no tenga un poder documental y que sí es un registro leal casi científico de lo que vemos y de lo que decidimos mostrar. Como lo llama Henry Fox Talbot que es otro de los inventores de la fotografía además de el señor Daguerre que mencionó Jorge Ábalos en la presentación anterior. La fotografía dice Talbot es el lápiz de la naturaleza. En efecto la fotografía es muy poderosa como documento delineador de la realidad y de nuevo hago hincapié de esa realidad que decidimos mostrar. Por eso la importancia de poder leer la foto críticamente tanto como estéticamente. Su existencia y su uso ético nos llaman a incluir una diversidad de miradas que describen el mundo y tratan de explicar nuestras vidas desde diversos puntos de vista y también desde adentro. Lo que quiero hacer referencia aquí es que después cuando tengan chance vean por favor la memoria de los Cisalcos que es una exposición que hizo el Museo de la Palabra y de la Imagen utilizando estas fotografías que claro son muy documentales y muestran un mundo que ya no podemos que ya no conocemos pues que fue desaparecido mucho pues por medio del etnocidio del 32 y por la represión de las de las culturas indígenas. Entonces lo que lo que es importante es no solamente ahora ver estas fotografías como documentos como documentos de lo que existió pero también como una oportunidad para poder regenerar cultura y eso es lo que hizo el MUPI que me pareció como una iniciativa buenísima que muchas de las artesanías olvidadas como las pinturas sobre cerámica que se habían olvidado por el hecho de que pues fueron reprimidos y se fueron dejando se volvieron a enseñar dentro de la comunidad o sea de que es como una manera como más inclusiva de poder ver lo que la fotografía quizás en algún momento en el siglo 19 hizo como un ejercicio de demostrar quiénes eran estas otras personas que eran menos que el europeo pero que ahora pueden servirnos para recuperar nuestra memoria pues les haré lo que haré es darles un recorrido un poco autobiográfico de mi acercamiento y del conocimiento de la fotografía en y de El Salvador desde adentro desde mi propia vivencia y también desde la diáspora y desde mi experiencia que es transnacional pues me voy de El Salvador a principio de la guerra en 1980 pero sigo regresando queriendo conocer ese terruño que me ha marcado por medio de sus artistas académicos, escritores, etcétera. Yo crezco en El Salvador con una madre que funda y dirige una galería de arte, la galería El Laberinto que es como el epicentro de la vida cultural durante los años de la guerra y la posguerra. La galería existió entre 1977 hasta el 2001 y ahora yo tengo un proyecto que se llama Laberinto Projects que es un proyecto de recuperación de memoria de lo que fue la galería pero también incorporando las prácticas artísticas del presente tanto en El Salvador como en la diáspora. Y bueno también crezco con un padre fotógrafo que es como aprendo la fotografía. Mi padre Antonio Hasgún, bueno me inspiró a ser fotógrafo, a fotógrafa. Me dio una cámara cuando yo tenía 16 años pero él aprende la fotografía desde los 11 años. Tiene la suerte que su padre le regala una pequeña cámara brownie y luego él mismo aprende a revelar sus propios negativos y lo hace debajo de la cama donde podía tener oscuridad para poder revelar la foto. O sea, para las personas que quizás no conozcan lo que fue la fotografía en el pasado con negativos y con placas y fotografías que todo tenía que ser a oscuras, no digitalmente, bueno ese era el proceso. Entonces había que encontrar un lugar oscuro, un closet, debajo de la cama, un lugar así para poder revelar las fotos. Son estas fotos de familia, las fotos de familia antiguas que mi papá tomó, tanto como las contemporáneas, fotos de nuestro entorno, las que son mi primer conocimiento de la fotografía. Informan mi propia niñez y luego servirán para adentrarme en la historia de mi propia familia. De niña soy yo la encargada de lavar las fotos y eventualmente a medida que voy creciendo de ponerlas a secar cuando mis padres a veces salían por la noche. De igual forma, el ejercicio de examinar las fotografías guardadas en las cajas y gavetas del estudio de mi papá me servirá años después ya una vez que me vuelvo fotógrafa para indagar el pasado como un ejercicio de investigación. Aquí ven un retrato de familia que hizo mi padre poniendo la cámara sobre un trípode y poniéndole el timer y es alrededor de 1964 y me ven ahí, yo soy la niña y con mi hermano y mis padres Antonio y Janine. Como fotógrafa entonces pues utilizo estas fotografías en mis obras, no les voy a mostrar un montón de trabajo mío pero por lo menos hacer la alusión de cómo hago este retrato yo en el 2016, ahora ya una vez mis padres ya no están y como recreando esa imagen estoy proyectando la imagen que mi papá tomó en los 60s sobre el banco donde estábamos sentados. Entonces por ejemplo si la ven, esa banqueta estaba pintada de blanco entonces, mi mamá la había hecho así súper 1960 y luego eventualmente ahora está así, va simplemente con la madera natural. Yo utilizo la fotografía como pasaporte para conocer a los miembros de mi familia y también para descubrir historias silenciadas por esas lecciones de la supervivencia, del no hablar, del no contar, ya sea por el hecho del prejuicio, por la persecución o el genocidio de la historia de la familia, de ambos lados de las familias, de mis familias. Mi familia es una familia de inmigrantes a El Salvador, mis padres, mis abuelos, más bien mis abuelos paternos llegaron a El Salvador a principio de siglo, siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial y la familia de mi madre, bueno, es polaca y judía y crecieron, estuvieron en Francia, mi madre nació en Francia y bueno, se escondieron durante la Segunda Guerra Mundial para escapar de los nazis. Entonces, por medio de mi fotografía, lo que yo hago es como tratar de redescubrir ese pasado que estaba como silenciado por todos estos prejuicios o peligros reales y trazo, como digo en mi statement sobre este trabajo, creando la textura del camino donde defino y expreso mi vivencia. Y entonces aquí pueden ver el volcán de Izalco al lado izquierdo que tiene como una plegaria en árabe, escrita, es una plegaria griega ortodoxa porque mi abuelo era, mi bisabuelo era griego ortodoxo y está escrita en la caligrafía de mi abuelo. Y luego del otro lado ven una imagen de uno de los familiares que sobrevivió a los campos de concentración mostrándome un libro de poemas que ella escribió en el campo de concentración de Bergen Pelsen. O sea que con toda esa historia llegan mis antepasados y mi madre y mis abuelos al Salvador. Mi padre nace en El Salvador, yo nazco en El Salvador y crezco en El Salvador. Pero por supuesto con toda esta historia de exilio, de diáspora, de trauma y de lo que yo llamo lo irreconciliable por el hecho de que pues ustedes ya sabrán de que los judíos y los palestinos a veces están en guerra. Pero bueno, creciendo en El Salvador, eso se vuelve como otra capa a toda la historia de El Salvador. Le pido a mis familiares que compartan sus álbumes de fotos para yo poder conocer la historia, los exilios. Y aquí ven la primera fotografía que tomé al lado izquierdo, es mi abuela con un retrato que se hizo con sus dos hijos, mi madre y mi tío, al final de la Segunda Guerra Mundial con la liberación de Francia. Y luego al lado derecho mío ven imágenes de fotos de familia de la familia polaca que no sobrevivió. Aquí también pueden ver cómo yo utilizo estas fotografías que son obviamente parte del archivo documental, el registro documental de mi familia que tienen al lado izquierdo y luego la reinvento para pensar en cómo podría haber sido ese momento en un pasado anterior y ahora en un futuro en el cual están ahí como congelados bajo la nieve y el hielo. Aquí tienen unas fotografías al lado derecho, una de las tía abuelas mías del lado paterno. Ella llegó de Belén, Palestina, a El Salvador, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Y luego una fotografía anterior, pues ya una vez en El Salvador, cuando abren un almacén en Santana. Y es ella al lado izquierdo. Luego yo tomaré de esa foto que ustedes vieron acá, de Afife, de la foto de familia en Belén. Venga, mano derecha, una persona. Ella es una de las hermanas de mi bisabuelo, que era como una dolorosa, me contó Afife. Y entonces así yo voy tejiendo todas estas historias, poco a poco, y como trazando una narrativa que no se conocía antes. Aquí ven el almacén en Santana, 1929. Y bueno, y resulta, todas estas fotografías, resulta que Jacobo Zamora, que bueno, inicialmente se llamaba Yacub Zamur, pero se cambió el nombre para que pareciera más español, él era fotógrafo. Entonces su viuda, Afife, me regaló todas estas fotos y estos negativos. Aquí ven algunas más que son súper bonitas. Encuentran el lago de Coatepeque a mano derecha y el lado izquierdo en Acajutla. Después que terminé Unas Santos y Sombras, la serie esa que me tomó desde 1991 a 1997 para hacer, yo decido ir, bueno, aplico a una beca Fulbright y voy a El Salvador y decido que voy a hacer un proyecto de exposición y de talleres pidiéndole a las personas que traigan sus propias, sus fotografías de familia y documentos también para que podamos narrar y tener un diálogo tanto intergeneracional como acerca de muchas cosas que generalmente no se hablan en las esferas públicas, ¿no? Y eso fue en el Centro Cultural de España y en el Museo de Antropología y las personas trajeron sus fotografías. Como ven aquí, esta fotografía de la participante que llegó y trajo esta foto que estaba tan primorosamente enmarcada por la abuela y es la foto del padre que se había ido a Estados Unidos. O sea, una vez indagamos un poquito acerca de lo que dice la fotografía, si le pedimos a la persona que cuente, aunque sea un poquito, pues vemos un niño en un caballito de juguete, pero lo que está sucediendo es de que al mismo tiempo es como un objeto de añoranza, ¿no? De nostalgia por el hecho de que ese objeto la vincula a ella, a su pasado, al pasado de él y a su padre ausente, ¿no? Aquí tenemos algunas de las fotografías que las personas trajeron, que podemos ver que la fotografía es un tesoro verdaderamente que nos da como, no solamente capturan momentos de nuestra familia, pero también plasman las personas que son importantes para nosotros, los momentos, los lugares, nos dan indicios acerca de su vestido, de adónde, cómo fueron sus vidas, las relaciones entre unas personas y otras, y para mí fueron como una manera de acercarme a mi familia, de preguntar, de lograr preguntas. También esta es una de las fotografías que se, del resto de las fotografías que se compartieron, y como ven, o sea, no solamente nos dan un indicio del momento personal de las familias, de la vida de las familias, pero también nos dan como un indicio de lo que estaba sucediendo en el país. Entonces vemos a Monseñor Romero al lado izquierdo, vemos un funeral en Nacar, vemos unos muchachos en un pueblo. Y luego esta es la fotografía que como definió en cierta manera ese taller en el cual me impactó tanto, tanto que lo que yo estaba tratando de hacer, que es de vincular la historia personal con la historia colectiva, en esta fotografía todo se une. Tenemos la fotografía que trajo una persona y que le tomó como tres días traer porque era como tan difícil, era de tan emotivamente dificultoso, ¿no?, traer esta fotografía. Y trajo adentro de un sobre cuatro fotografías que eran todas de este casamiento. Y lo que es, es el casamiento de la hija del general Hernández Martínez, que como ustedes sabrán, fue el dictador en los años 30, que es responsable por la matanza del 32. Entonces vemos, pero cuando esta fotografía se mostró fue como y la gente reconoció al general y la persona dijo y este es mi bisabuelo, fue como un momento súper, súper fuerte, ¿no? Porque no solamente vemos que la fotografía está pues intervenida violentamente, ¿no? Está rota, el novio ya no tiene ya no tiene cabeza, pero al mismo tiempo reconocemos por lo menos algunas personas reconocieron la cara del general. Entonces lo que sucede aquí es de que tenemos una fotografía que une lo que es el drama familiar que en un momento estas personas se separaron, se divorciaron y la esposa en un momento de ira le rompe la cabeza de la foto pero al mismo tiempo nos da un indicio y nos habla de la historia del Salvador. Entonces es son es ahí donde a mí me interesa muchísimo ese vínculo entre la fotografía documental que puede ser una fotografía que documenta nuestra propia familia nuestros nuestros cumpleaños nuestros casamientos etcétera pero al mismo tiempo pueden haber indicios que nos vinculan a la historia. de una de la manera como esto se vinculó también fue que cuando yo empecé a hacer investigación acerca de esta fotografía y del general Martínez porque resulta de que el señor que es el novio el esposo de la hija del general es de apellido Dreyfus Dreyfus es un nombre judío y para este momento ya las personas eran católicas los Dreyfus eran católicos pero yo dije bueno yo voy a ir a hacer investigación en la en la sinagoga en El Salvador para saber si los Dreyfus en efecto eran relacionados a los Dreyfus de Francia que hay todo un affair Dreyfus que en el cual es un caso de antisemitismo en el cual un militar Dreyfus es echado de baja y se vuelve un caso muy muy celebre en Francia en el cual pues se divide la gente entre los que son antisemitas y los que no lo son y que están tratando de restaurar a esta persona bueno resulta que los dos Dreyfus que llegaron a El Salvador a principio del siglo XX eran parientes de este señor y el descendiente que es alcalde ahora de El Salvador en este momento en los 40 es este señor Carlos Dreyfus entonces de una manera también yo quería me di cuenta pues de que el señor la historia del impacto del general Hernández Martínez además de lo de la matanza él instauró una una cosa que se llama el registro especial de extranjeros en el cual gente que pertenecía a bueno de origen árabe o chino o roma eran considerados por el general como perniciosos por lo tanto mi abuelo y mi abuela y mi padre como niños tuvieron que registrarse en este registro especial de extranjeros yo había hecho una foto de como parte de santos y sombras la foto que les mostré esta que está al lado izquierdo de el paisaje salvadoreño con el pulgar derecho de mi abuelo que he sacado desde de este documento pero cuando yo hice la fotografía yo pensé que este documento era un documento normal de migración cuando ellos llegaron pero fijándome bien resulta de que las fechas de esto eran 1934 y 1933 en el documento de mi papá por lo tanto esto había sido hecho mi abuelo que llegó en 1914 como un niño de 14 años ya tuvo que registrarse a este registro especial de extranjero a pesar de que ya había estado ahí 20 años entonces fue como para mí uno de esos momentos impresionantes en el cual se une todo y todo ese ímpetu y esa motivación que yo tenía por recaudar recoger y compartir fotografías de familia tiene muchísimo sentido dentro no solamente para mí especialmente dentro de la historia de mi familia pero también dentro de la historia del Salvador cuando yo regreso de mi beca Fulbright a Washington yo después que soy docente decidí dar un curso sobre el Salvador a través de su cultura o sea a través de su arte a través de la literatura y a través de la fotografía y eso es como el ímpetu en el cual se basa mi proyecto de Laberinto Project que es como un un proyecto de intercambio cultural de investigación y de lograr que nos podamos representar por medio de nuestro arte y la cultura entonces lo que les voy a contar es un poquito como yo trato de conocer a El Salvador desde allá desde acá pues porque estoy acá a través de la fotografía y un poco desde lejos por supuesto durante la guerra los años de la guerra y la posguerra El Salvador es conocido como decía David Escobar Galindo por la muerte yo conozco empiezo a conocer lo que está sucediendo en El Salvador claro que lo escucho por medio de mis padres tengo un poco de interacción cuando yo vuelvo a El Salvador cada año más o menos o cada tantos años pero lo que veo son las fotografías en la prensa en la prensa estadounidense y por lo tanto las fotografías de Susan Meiselas por ejemplo que son ella fue de las personas que o sea la persona que fotografió en el mozote justo cuando después de que sucedió y ella fotografió también a Rufina Maya la sobreviviente de la de la masacre y el artículo este que sale en el New Yorker que luego fue publicado muchísimo después de ello en el 93 dando la narrativa de lo que sucedió también en 1992 fui a un festival de fotografía en Houston que se llama PhotoFest y estaba dedicado a Latinoamérica y en ese momento mostraron el archivo anónimo de fotografías de El Salvador y entonces está esta fotografía creo que muchos de los fotógrafos básicamente no se identificaron por miedo a represalias y aquí pueden ver esta de las fuerzas especiales del FMLN y luego también poco a poco empecé a conocer el trabajo de fotógrafos en El Salvador como Iván Montesinos Luis Galdames y también otras estadounidenses como Donna de César que estuvieron en El Salvador durante los 80 pero ya al final Donna llegó a El Salvador un poquito al final de la guerra y principios de los 90 y luego continúa regresando a El Salvador durante 20 años Luis Galdames de nuevo unas fotografías documentales de ese momento de guerra y si observan todas las esquinas de la foto todas las cada cada cosa es importante como la parte derecha abajo en la esquina de abajo está la persona que ha perdido sus piernas está el helicóptero con la hélice que está en movimiento o sea que casi podemos escuchar el movimiento del helicóptero y luego esta foto fantástica del momento en el cual pues de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 de Francisco Campos que se ven estas personas estas mujeres lanzando las palomas de la paz en el centro histórico en Catedral y como dije Donna de César continúa regresando a El Salvador y ella es de las primeras fotógrafas que ve la relación entre Los Ángeles y El Salvador y fotografía a muchos niños que se encuentran en esa encrucijada de lo que empieza con las pandillas hay un libro de ella que se llama Desosiego que si no lo conocen Unsettled que les recomiendo muchísimo tenemos a Lisette Lemus también fotografiando en 2009 ella gana el World Press Photo de vida diaria de vida cotidiana con esta fotografía tremendísima y luego estas son las fotografías que mi padre tomó con las que yo crecí que a veces pues le ayudaba yo a revelar niña de Guatemala esta la tomó cuando una vez que yo llegué de regreso a El Salvador fuimos a fotografiar juntos y esto es en la costa entre la paz y la libertad más o menos en la zona donde hay algodón o había no sé si todavía hay esta señora que era una señora tortillera esta niña en la ciudad o en un pueblo y luego también tenemos fotografías artísticas más artísticas no tan necesariamente que están registrando lo que está enfrente del lente de una manera cuasi objetiva pero son fotografías como más trabajadas más construidas como las de Luis González Palma que es guatemalteco pero la pongo acá porque en 1989 mi padre Luis González Palma y yo tuvimos una exposición en Galería Laberinto y fue quizás la primera vez que se hizo una exposición en una galería de arte creo que anteriormente mi padre había tenido una exposición en la alianza francesa pero la fotografía no se consideraba arte aunque en ese momento eran los 150 años el aniversario de los 150 años del descubrimiento de la fotografía entonces aquí tenemos a Luis González Palma que está como reinventando el juego de la lotería haciendo retratos y estas fotografías que son bellísimas y muy impactantes Luis González por supuesto ha continuado a trabajar y es muy famoso y este es un guardaespalda que él hizo retratos de guardaespaldas y los hizo como ambrotipos ven las cajitas los estuchitos como las fotografías antiguas del siglo XIX y están a la manera de las pinturas renacentistas de Holanda también Luis Paredes Trigueros Luis González Palma y yo tuvimos otra fotografía otra exposición en la galería de mi madre en la galería laberinto y esta es de la serie de una serie de apariciones papalotl no me acuerdo muy bien cómo se llama la serie pero son fotografías viradas al sepia o esta de Luis Paredes también papalotl y esta otra también cuando yo empecé a venir a El Salvador después de mi beca Fulbright venía con mis estudiantes y entonces yo tenía el afán de que conocieran a El Salvador por medio de sus artistas conocimos a personas como Mauro Arias Panamá que en ese entonces era fotógrafo para El Faro si no me equivoco y ahora creo que es editor para El Diario de Hoy pero él sigue también trabajando como fotógrafo y este lo pueden seguir en Twitter él es ha hecho yo estas las tomé de Twitter de su cuenta de Twitter donde hace como pues proyectos de documentar algo como por ejemplo acá las maestras durante la pandemia y pueden ver una serie de fotografías de maestras trabajando para sus alumnos también estaba esta de esta niña ups cantón en el cantón el aguacate una serie de fotografías de niños que parece que habían hecho instrumentos con latas y otros objetos y estaban esperando que les dieran una donación de instrumentos reales que de verdad se los iban a dar pero parece que por la pandemia se retrasó entonces aquí están estas fotos que me parecen buenísimas de de estos niños luego tenemos Fred Ramos que es un fotógrafo que bueno ha trabajado con el faro durante mucho tiempo pero ahora está trabajando independientemente y está en la frontera de México más que todo bueno fotografiando y este es un trabajo muy muy importante que se llama el último atuendo de los desaparecidos en el cual él empezó de una forma documental pero muy artística y aquí es donde pueden ver como una manera en el cual es una serie de investigativa de los desaparecidos trabajando con con el con las oficinas que se encargan de tratar de identificar a estas personas y lo único que tienen son estos atuendos ya casi desaparecidos también entonces me parece como muy conmovedor como él decidió fotografiar estos estos atuendos para como reproducir el cuerpo ausente fred fred ahorita está haciendo una serie que está tratando de explicar la razón de la migración en el triángulo norte o sea los países de honduras guatemala y el salvador otro fotógrafo fotoperiodista es José Cabezas que les voy a mostrar solamente su trabajo más personal porque pueden ver su trabajo en la en la cuenta de reuters él trabaja para reuters en el salvador y es ustedes una esto es sobre los historiantes una documentación muy importante sobre los historiantes en todos los pueblos a donde se da esto y aquí ven en la Asunción y Salco también bueno generalmente solamente deben en el pasado solo participaban hombres pero como había tan pocas participantes empezaron a dejar que las mujeres y los niños participaran también entonces aquí ven esta niña la princesa y luego aquí está este ensunzonate en Cisna Huat es un trabajo muy importante síganlo en Instagram ahorita no me acuerdo cómo se llama no se llama historiantes pero se llama los danzantes o algo por el estilo pero se los se los voy a dar en mis en el documento que les pase después Cristina también Walterio Iraeta que es un fotógrafo artista él utiliza la fotografía muchísimo y esta es una serie que se llama arquitectura de remesas y él ha fotografiado todas las todas las casas que se han hecho con dinero de remesas y muchas de estas casas están vacías esperando a que sus sus propietarios regresen ya sea para una vacación o para cuando se jubilen después o si lo pensamos lamentablemente ahora que el TPS ya va a caducar es muy posible que muchas de estas personas tengan que regresar entonces a principios del 2021 también voy a incluir estoy incluyendo una amiga colega estadounidense Susan Sterner que cuando yo empecé a llegar o sea ella fue como mi coprofesora cuando yo fui al Salvador cada vez que llevaba estudiantes al Salvador y el primer proyecto que hicimos lo hicimos en Suchitoto y cada año que íbamos este bueno cambiábamos de lugar pero ella le encantó y se le impactó muchísimo los delantales de las mujeres y toda la entonces hizo todo ha trabajado en una serie que se llama Estoy por Aquí y tiene como esta serie de solamente el torso de las mujeres con sus delantales y también tiene otra serie que es como más documental que nos da idea de todo lo que está sucediendo alrededor en los mercados en la calle etcétera con las mujeres que trabajan esta economía informal también otro fotógrafo salvadoreño es Rodrigo Dada esta es de la serie Olvidos que tiene como una es muy poético tiene una mirada muy poética me gusta mucho como incluye como fotografía dentro de la fotografía dibujo etcétera y luego otro artista que utiliza mucho la fotografía es Nadie él se va por Nadie se llama bueno su nombre es Javier Ramírez y esta fotografía o sea él es totalmente autodidacta y entonces utiliza la fotografía de una manera muy libre y es refrescante pues porque no está como no tiene que seguir ninguna regla porque no lo estudió definitivamente como fotógrafo sino que más bien lo utiliza como una herramienta y hay muchos artistas que utilizan la fotografía como herramienta bueno Ronald Morán es otro artista que la utiliza o digamos artistas que son artistas de performance etcétera esta es otra de la serie sorpresitas ¿se acuerdan? no sé si algunos de ustedes bueno saben de esos los dulces que tienen sorpresitas adentro que son bastante a veces misóginos o muy como cuadrados en cuanto al género los roles que los géneros tienen que jugar y luego esta colaboración de Nadie o Nadia con Caroline Lacey que quizás algunos de ustedes conocen que había estado se mudó a El Salvador ella tomó mi clase en el cual empezamos a registrar hacer entrevistas de artistas que trabajaron en la galería Laberinto y luego una serie de proyectos que hicimos en el Centro Cultural de España dos exposiciones una que se llama Legado y Memoria trazando el laberinto y la otra vivencias legado en la cual involucramos a artistas jóvenes a que tuvieran un diálogo intergeneracional con los artistas de la galería e hicimos una exposición y luego bueno Caroline ahora tiene una galería de arte que se llama La Única con Javier pero ellos también han colaborado en una serie fotográfica que se llama Queen of the Most Violent Country in the World o sea reina del país más violento del mundo y es al mismo tiempo que utiliza como una crítica sobre el periodismo es también una nos da como una idea de lo que de las de las vicisitudes de las personas LGBTQ y trans etc pues ya que tienen una existencia muy precaria en una sociedad machista como El Salvador entonces aquí ven este es un screenshot de su sitio web para que si quieren ver la serie completa y entonces dice Nadia vive en Soyapango en la ciudad más pobre y peligrosa de El Salvador su casa está a pocas cuadras de la línea divisora entre las dos MS-13 y la pandilla 18 y luego dice one step and she could die por supuesto gang violence overwhelms her life but the irony is that there are some gay people in El Salvador there are more gay people in El Salvador than gang members dice hay violencia de pandillas por supuesto en su vida pero la ironía es de que hay más gente gay en El Salvador que miembros de pandillas o sea que hay como 100.000 personas gay en El Salvador y solamente 60.000 miembros de pandillas utilizan la ironía bastante en esta serie y me parece provocadora e interesante como para pues cambiar muchísimo las como la manera como somos retratados pero al mismo tiempo se burla un poco en cierta manera del periodismo especialmente si leen las la las captions como se llama bueno si leen el texto al lado de la imagen luego también están hay muchos hay algunos artistas fotógrafos o artistas que utilizan la fotografía en el extranjero como José Campos y este es Studio Lenka él se llama Studio Lenka también lo pueden buscar en Instagram y él tiene una serie de historiantes que está o sea hechos desde la diáspora y él es como está como es un performance ¿no? pero utiliza elementos que encuentra allá en el Reino Unido que no necesariamente son parte de los atuendos de los historiantes en El Salvador pero es como ampliar un poquito la definición de cómo es que vemos desde la diáspora vemos a El Salvador y por medio de la fotografía también lo podemos hacer ¿no? y hay otros fotógrafos hay una exposición ahorita no encontré imágenes que podía poner en mi PowerPoint Kimberly Benavides que fue estudiante mía también ahorita está con dos otros tres otros estudiantes míos en una exposición que ellos mismos organizaron en la Universidad de Maryland que se llama Connected Diasporas Diasporas Conectadas y deberían de ver el sitio web porque van a tener una serie de charlas yo estaré en una conversación dando una charla junto con Beatriz Cortés que es una artista salvadoreña que vive en Los Ángeles pero ella es escultora no utiliza la fotografía de la misma manera aunque sí usa video pero bueno hay muchos ejemplos así pero por el momento solamente tenía este para poner en mi en mi sitio en mi digo en mi presentación perdonen y me pueden seguir por supuesto en cualquiera de estas pueden ver más trabajo en murielasboom.com o en laberinto projects o en facebook instagram o tanto de laberinto projects facebook e instagram también laberinto projects muchas gracias la verdad es que no tengo idea si ha pasado una hora o media hora o qué pero creo que de esta manera podemos tener una conversación si es que se fue rápido o no a mí me pareció como que fueron diez minutos o sea que estamos podemos podemos seguir la conversación con las preguntas muchas gracias muriel si quieren pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas acá durante tu plática ya habían surgido un par de inquietudes por parte de los participantes si quieres te voy leyendo mientras que el resto va haciendo también las preguntas víctor del yugo a ver hace esta pregunta voy a ver el salvador fue destino de fotógrafos por cuasi eterna realidad cruda y rica en historia o es un país que puede pasar desapercibido no entiendo muy bien quizás que si los fotógrafos extranjeros llegaron o no al salvador para explorarlo o si pasa desapercibido me imagino que es lo que quiere decir no lo sé pero bueno lo que puedo decir es de que como dijo Jorge Ábalos en el siglo 19 llegaron muchos fotógrafos en el territorio de toda Centroamérica pues porque era como una estaban buscando oportunidades de inversión y hoy también los etnógrafos y los antropólogos que querían como hacer estudios acerca de los pueblos maya y aztecas y pipiles etcétera luego en siglo 20 es claro que como toda migración al país hay migración al país y me imagino que más que hubo algún que otro fotógrafo pero se desconoce muchísimo la historia de la fotografía en El Salvador no es que no la haya es que no se ha registrado y es es algo muy importante por hacer y tanto así por ejemplo ahora que yo estaba tratando de encontrar fotografías de los fotógrafos salvadoreños es muy difícil encontrar sus fotos porque generalmente o sea muchas veces o se encuentran en distintos sitios webs o en Facebook o en Twitter o lo que sea pero no necesariamente hay un sitio web que tienen ellos y muchas veces no están marcados con toda la información entonces es importante para los fotógrafos que pongan sus fotografías en algún lado con toda la información bien con fechas etcétera y títulos para que podamos nosotros después compartirlo con toda la documentación necesaria no sé no sé si eso responde a la pregunta pero veremos si quizás hay alguna que otra sí Edgardo Gutiérrez pregunta cómo es que valora la fotografía etnográfica en El Salvador quién quién valora la fotografía El Salvador en general me imagino que es una pregunta hacia ti cómo se valora la fotografía etnográfica es importante por el sentido de que documenta un momento y personas que vivieron en un cierto lugar en un cierto momento pero como lo dije al principio de mi presentación la fotografía con fines etnográficos o antropológicos y aún a veces periodísticos puede ser muy explotadora de las personas a las cuales se está tratando de documentar entonces hay que tener muchísimo cuidado o sea hay que tener una visión crítica de cómo uno analiza o trata de interpretar los documentos que quedan yo pienso de que son valores históricos que valen la pena encontrar así como nuestras fotografías de familia o como todos los archivos todos los archivos son documentos que son necesarios de ser interpretados o sea que debemos interpretar y para poder interpretarlos bien necesitamos contexto necesitamos contexto histórico como contexto cultural y mucha investigación Luis Alfredo Castellanos dice lo siguiente existe una relevancia de la fotografía monocromática sobre la de color en la versión documental a esas preguntas que si existe una relevancia de la función de la y si es una tendencia universal o circunstancial bueno yo creo que eso tiene que ver un poco con la historia de la fotografía al principio la fotografía especialmente a principios siglo XX y mediados del siglo XX con la con toda la tradición de digamos Cartier-Bresson Enric Cartier-Bresson que es la persona en Europa en Francia que esa línea de la fotografía documental en blanco y negro al principio la fotografía se consideraba fotografía y buena si era blanco y negro y solamente como en los años 50-60 empieza a utilizarse la fotografía a color y poco a poco va ganando como prestigio pero ahora con la fotografía digital es totalmente una cosa o la otra no importa yo creo de que todas las el color o el blanco y negro todo depende de qué es lo que uno quisiera comunicar y cómo lo quiere comunicar o sea que depende qué es lo que es importante para el fotógrafo demostrar Gracias Rubén Tobar pregunta cómo la memoria histórica influye en la fotografía Pues es es como la memoria histórica puede ser ¿cómo se dice? apoyada por la fotografía o la fotografía puede generar memoria histórica yo creo que puede ir en ambas direcciones o sea la fotografía puede servir como documento para poder para empezar a contar y narrar una memoria cultural o una historia cultural pero al mismo tiempo puede ser del otro lado que uno digamos podemos recoger entrevistas de personas que vivieron un cierto evento y luego se puede apoyar con fotografías que se encuentran ya sea en archivos o en los mismos archivos personales de esas personas me parece que va en dos en dos direcciones yo también te quería hacer una pregunta sobre este es un taller unos seminarios sobre historia de las artes y a la hora de abordar la fotografía estaban en esa duda de si se ponía en la parte de artes visuales en las que si ya se mencionó un poco el tema de la fotografía de los artistas plásticos etcétera pero también nos pareció interesante abordarlo de manera separada porque entendemos que es también otro tipo de concepto otro tipo de lenguaje que tiene cierta relación obviamente con las artes visuales pero que merecía la pena tener su espacio particular ¿cuál es esa relación que existe entre esta fotografía de artistas más vinculado con el mundo plástico y esa fotografía que viene del mundo periodístico del mundo documental porque vemos que en algunos momentos hay unas fronteras que se desdibujan un poco y cuáles son esos espacios para mostrar estas imágenes antes sentías como que la fotografía periodística o documental estaba en prensa pero vemos que hoy en día muchas de esas imágenes llegan a las salas de exposiciones y cómo es ese proceso en El Salvador porque también sigue siendo un poco complejo que en museos como el Museo Marte se tome la fotografía como bien mencionabas tú como algo artístico ¿cómo ha sido esta evolución si lo conoces acá en el país? En el país creo que ha sido o sea por ejemplo cuando yo yo era yo era adolescente o estaba mi padre que empezó a hacer como fotografía documental pero también hacía digamos desnudos o fotografías de paisajes y entonces lo consideraba como más artístico o sea empezó a hacer algunas construcciones de digamos dobles negativos y cosas por el estilo que eran como dos imágenes puestas en una entonces él él se consideraba como que era fotógrafo como era fotógrafo documental pero fotógrafo también artístico ¿no? entonces no se daba mucho eso de que se mostraba la fotografía en una galería como mencioné la galería el laberinto es como la primera galería comercial que muestra fotografía en El Salvador y eso estamos hablando de los años 80 entonces es como eso tiene que ver mucho con la historia de la fotografía que se consideraba como no un arte porque estaba hecha con una máquina ¿no? como que como dijo creo que fue de la Cua que dijo cuando se inventó la fotografía que ya la pintura estaba muerta pues porque la fotografía podía hacer el trabajo de una pintura mejor que la pintura pero al mismo tiempo se le ve por el hecho de que es tiene esa como relación con la máquina esa cosa de lo científico la óptica que tiene muchísimo que ver con también pero hay alguien detrás de esa cámara ¿no? entonces hay como ha habido un prejuicio hacia la fotografía y en El Salvador lo ha habido y creo que todavía lo hay como arte pues la gente prefiere comprar una pintura o una escultura que una fotografía en Nueva York lo que sucedió en los años 70 y 80 fue que los artistas y que se llamaban ellos mismos artistas pero utilizaban la fotografía podían vender sus fotografías a precios enormes mientras que los que se consideraban fotógrafos no la vendían de la misma manera a los precios de la misma forma o sea tan altos como los artistas ¿no? entonces esto es es como yo creo que ahora muchísimos artistas utilizan la fotografía y entonces está como más más pues la gente se acostumbra más pero al mismo tiempo todavía no no creo de que tenga el mismo estatus en El Salvador no me parece que lo tenga o sea en general me parece pero los espacios como tú dices sí ahora las fronteras entre lo que es periodístico y lo que es artístico se 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 nubla ¿no? es como más difuso por el hecho pero la verdad es que el fotoperiodismo parte desde la premisa de que la fotografía es objetiva cuando la fotografía no es objetiva nunca ha sido objetiva entonces es como siempre ha sido artística ¿me entiendes? entonces pienso de que que simplemente estamos llegando como a aceptar más especialmente ahora en el momento de ¿no? de social media de redes etcétera que todo el mundo utiliza la fotografía también los lugares donde vemos la fotografía son muchísimo o sea son por todos lados todo el mundo cree que es fotógrafo ¿no? pero sí hay una serie de 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 cosas que que uno tiene que aprender acerca de la fotografía para poder verdaderamente manipularla para que termine siendo un reflejo de lo que uno está pensando o de lo que uno quiere decir entonces todo eso es como una forma de aprendizaje ¿no? no sé si respondí la pregunta pero me fui un poco así y pese a todo yo hasta hace muy poquito he visto que ambos mundos se empiecen a juntar los artistas fotógrafos exponían en unos lugares pero no los ibas a ver exponiendo en el Fotocafé que es un sitio para fotografía documental creo que en la edición pasada fue la primera vez que precisamente nadie metió unas unas fotos dentro del es fotoperiodismo que era uno de los grandes festivales que a mí me sorprendió dije ¿qué está pasando aquí? porque incluso antes en fotoperiodismo estaba fotoperiodismo para es foto y es fotoperiodismo o sea estaban como en dos caminos totalmente diferenciados y no sé si eso se mantiene tanto a nivel nacional como internacional sí hay mucho más sí hay muchos más fotoperiodistas que se consideran fotoperiodistas que muestran en museos y yo pienso que es simplemente la aceptación de la fotografía como una como un medio muy complejo ¿no? que puedes puedes utilizarlo de muchas maneras y también la aceptación de que no es totalmente objetivo Claudia Ardón pregunta si ¿cuáles son los proyectos que crees que se podrían realizar en aras de promoción cultural con salvadoreños en el exterior? ¿qué se podría mostrar de fotografía salvadoreña en el exterior? bueno tenemos o sea mucho de lo que mostré acá no se conoce o sea lo que mostré ahora que son fotógrafos que trabajan en El Salvador no se conoce en Estados Unidos también o sea yo siendo fotógrafa que vivo en Estados Unidos considerada acá latina también o sea y además centroamericana ¿no? salvadoreña también es como más difícil irrumpir en los espacios normales generales del arte y de la foto ¿no? entonces yo creo que cualquier promoción cultural exposiciones charlas con fotógrafos así como lo que estamos haciendo ahora que ahora con la pandemia ¿no? que es como el lado el otro lado del de la moneda en el cual pues todos estos estos programas están abiertos a un público muchísimo más grande y esparcidos por todo el mundo o sea cualquier persona puede puede acceder a esto sin tener que estar ahí entonces de alguna manera yo creo que ese ese proyecto es esos proyectos serían buenísimos también sería buenísimo que museos muestren estas o galerías o muestren la obra de artistas salvadoreños sí o sea yo creo que ahí es solamente de inventarse algo y tener vínculos ¿no? o sea yo trabajo yo estoy en el en el board of directors ¿cómo se dice? el consejo de una de una organización sin fines de lucro que se llama Casa de la Cultura El Salvador acá además de pues trabajar en Laberinto Projects que también es es otra organización en la cual estamos tratando de promocionar el arte y la cultura literatura etcétera en en Estados Unidos especialmente en el área de Washington y sigan o sea vean el sitio Casa de la Cultura en Facebook por ejemplo están teniendo o sea estamos teniendo gente que va que charla sobre El Salvador y por cierto creo que el MUPI Carlos Enríquez va a estar en en una charla ahorita no me acuerdo la fecha pero platicando sobre las fotografías de Monseñor Romero que por cierto eso es un eso es súper interesante de ver que parece que a él le encantaba la fotografía y documentó muchísimo y está dentro del acervo del MUPI y creo que también una de las dificultades quizás con la fotografía es lo costoso que son las exposiciones y lo difícil que como mencionabas es vender obras de arte tiene que haber siempre una fundación detrás que se encargue de todos los costos Sí Sí definitivamente No es como en otros módulos que hemos visto quizás el cine también se queja mucho de que luego es muy difícil conseguir todos los costos pero aún así hay una venta hay un público quieras que no hay una serie de festivales pero con la fotografía la verdad es que me consta de organizar exposiciones de fotografía que es bastante costoso y tienes que tener una institución que esté respaldando y financiando Otra cosa que falta en El Salvador muchísimo es la educación artística en general tanto como en las escuelas primarias como en la universidad y creo de que eso sería como la cosa que impulsaría otra forma de ver las artes no como una cosa de lujo sino que como algo necesario que lo es Y aunque ya le has respondido un poquito Claudia Ardón también hacía otra pregunta que era si en estos momentos tienes algún proyecto cultural como artista en Estados Unidos o en El Salvador Bueno como dije tengo el proyecto de Laberinto Projects que cada año desde hace un par de años tiene un programa que se llama Educa que en el cual traigo docentes de museos de museos y de escuelas a El Salvador para que aprendan sobre el arte y la cultura salvadoreños y se reúnen con gente de teatro con fotógrafos con artistas etcétera vamos a los museos para que aprendan y puedan tener recursos en sus escuelas y en los museos que representen a la población inmigrante salvadoreña y centroamericana que tanto lo necesitan ¿no? por otro lado también ahorita estoy trabajando en una serie que se llama Pulso nuevos registros culturales en los cuales estoy utilizando los registros sísmicos del Salvador los registros sísmicos nacionales del Salvador y los estoy sobreponiendo con imágenes hechas por artistas y también de mi autoría fotografías de mi autoría de los años 80 y 90 entonces es como dar como una trayectoria cultural dentro del terruño ¿no? Utilizando los registros sísmicos como la metáfora para el terruño Edgardo Gutiérrez hace mención a una exposición que se inauguró hace tres o cuatro días creo que fue el fin de semana pasado que es la muestra la muestra fotográfica la primera muestra que hace en imprudencia colectiva con trabajos de fotógrafas salvadoreñas y pregunta ¿es posible hablar de nuevos espacios para la mujer en el arte de la fotografía y quizás ampliarlo? ¿cuál ha sido el papel de la mujer en los últimos años dentro de la fotografía? esta última parte sí bueno para mí esa es como la pregunta de siempre ¿no? ¿dónde están las mujeres fotógrafas? porque sé de algunas pues como Lisette Lemus pero que mencioné pero la verdad es que casi no hay fotógrafas mujeres en El Salvador que yo conozca eso no quiere decir que no existen yo sé que Lucy Tomasino por ejemplo que es joven quizás ella trabaja con fotografía además de otras de otros medios pero pero yo a mí me encantaría saber más acerca de de mujeres que están trabajando en la fotografía y ahí Cristina quizás tú me ayudas porque desde acá no las veo y eso me da muchísima rabia no verlas y bueno pero creo que eso eso en cuanto a espacios hay que abrirlos hay que abrirlos definitivamente haciendo talleres haciendo teniendo más más instrucción acerca de pues yo sé que por ejemplo hay un club de fotografía en el el ASA 2000 que mi padre fue uno de los miembros fundadores pero no es yo pienso que no es suficiente tener un club de fotografía sí es bonito para reunirse y compartir trabajo y tener como exposiciones y todo eso pero yo creo que se necesita un instrucción rigurosa pues que debemos tener en las escuelas y en los y en las universidades sí yo creo que sobre mujeres fotógrafas como dice Muriel quizás no se conocen tantos pero precisamente aquí Carla Pérez hablaba de además de Lizette Lemus en el World Press Photo sabe de mujeres salvadoreñas que están sobresaliendo actualmente a nivel internacional y yo igual como decía Muriel yo desconozco a nivel internacional mujeres fotógrafas salvadoreñas que están destacando en estos momentos pero sí existe la iniciativa que mencionaban antes de imprudencia colectiva que están formados por fotógrafas muy jóvenes de menos de 30 años o de 30 y poquitos y que yo creo que lo que les pasa es lo que les sucede en otras ocasiones y es que se tienen que dedicar también a otras tareas o sea está Meli Cortés que está trabajando en el diario de hoy y aparte está trabajando también una serie a ella le gusta mucho el metal y entonces tiene una serie de conciertos metaleros en El Salvador genial tiene una recopilación desde hace un montón de tiempo yo la conozco desde hace como 5 o 6 años y desde entonces ella está continuamente yendo a conciertos y haciendo ya una serie pero creo que todavía les falta como terminar de definir su estilo de consolidarse y eso de dar el siguiente paso que es el no solo estar en las páginas de periódicos del día a día sino que tengan este trabajo también de poder hacer algo mucho más conceptual y documental que a veces siento que la gente que está en fotoperiodismo el día a día les come como para poder crear y dar un salto a algo más artístico o luego está la otra vertiente que son otras compañeras que están en el mundo más publicitario también son muy buenas fotógrafas pero que viven de la publicidad y de la fotografía comercial y yo espero yo espero que dentro de unos años junto con Luz y con otras artistas sí que tengamos como este estas fotógrafas mucho más consolidadas también a nivel internacional y que tienen el tiempo y la capacidad de poder profundizar más en la obra que creo que es necesario para poder crear también hay un nombre que me acabo de acordar que alguien me mencionó y me mostró algunas fotos Sofía Ramos no sé si la conoces es una fotógrafa que fotografió el Palacio Nacional y fue a raíz de eso que me di cuenta de ella porque me lo mencionó el director del Palacio del Archivo General de la Nación hay por acá un par de preguntas más y Luis Martínez pregunta ¿qué tanto afectó la guerra civil en El Salvador en la pérdida de archivos y documentación fotográfica? Bueno yo sé que el Museo de la Palabra y la Imagen ha hecho un trabajo enorme para recuperar y guardar ¿no? conservar fotografía de esa época pero me imagino de que que se perdió mucha cosa que no conocemos pero no es solamente por la guerra es antes o sea yo creo de que tiene que haber una política de conservación y recaudación de documentos ¿no? o sea tiene que haber como una política cultural en el país para poder para que eso durante todo un siglo como el siglo XX se pueda recuperar todo eso y se pueda guardar y se pueda compartir pues con la gente pueda ver esos archivos me imagino como Jorge había mencionado hay mucha gente que es coleccionista privada que tiene que tienes colecciones antiguas pero yo no las he visto nunca tampoco conozco suficiente pero digamos o sea un ejemplo es el Archivo General de la Nación que no tiene o sea la Biblioteca Nacional o sea no hay no hay dinero para poder conservar lo que existe dentro del archivo para empezar o sea no hay no hay recursos entonces si no hay una política cultural no no sé cómo se puede se puede primero concientizar a las personas de que guardar las cosas es necesario o sea digamos el Archivo de la Galería y Laberinto si yo no lo si yo no lo lo recupero si yo no lo rescato se hubiera votado o sea porque o sea muere alguien y todos somos responsables de esos de esos archivos ¿no? de lo que la gente vivió de los documentos de la gente de lo que de las vidas de las personas y algunas de esas vidas tienen impacto en lo cultural nacional y y es importante pues tratar de 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 conservarlo pero todo eso por esfuerzo propio o sea porque así es ¿no? También Bordicae nos pregunta ¿cómo interpretas el ojo de un fotógrafo? Está difícil la pregunta ¿no? Este te la he dejado ¿no? Como era la primera pregunta y me la he guardado un poquito bueno el ojo de un fotógrafo es la mirada es no solamente o sea el hecho de que vemos sino que yo creo que un fotógrafo tiene todo trae todo un bagaje cultural al mismo tiempo que prejuicios o al mismo tiempo que conocimiento que afecta como fotografía además de la cuestión formal de lo que qué elementos poner dentro del rectángulo de la fotografía la luz elemento de luz el enfoque o sea hay tantas tantas cosas ¿no? que una vez uno empieza a utilizar la máquina de la cámara y cada cámara es diferente entonces cada cámara tiene como una cierta personalidad y como uno la utiliza también afecta ese ojo ¿no? entonces es un ojo que está mediado por la luz por la por la óptica por las leyes de la óptica y también pues cómo está hecha la 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 cámara y luego qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos tratando de de comunicar porque a fin de cuentas es un es un medio de comunicación no sé si respondo la pregunta pero creo de que por ahí va la cosa tenemos un o sea una manera de ver yo un poco de la mano de la pregunta que te hacía anteriormente Luis Martínez que tanto afectó a la pérdida de archivos yo te preguntaría más cómo afectó la guerra para la producción fotográfica en el país o para si hubo un cambio de mirada en ese contexto y qué podrías decir qué qué es lo que diferencia si es que hay una diferencia la mirada salvadoreña bueno yo yo pienso de que una de las razones por las cuales me me contentó conocer el trabajo de los salvadoreños que estaban trabajando durante la guerra y no necesariamente solamente los extranjeros es porque el salvadoreño el que vive dentro del salvador supuestamente debe conocer su entorno un poco mejor que el que llega y simplemente como paracaidista llega un rato y se va pero eso no quiere decir de que hay que no haya fotógrafos extranjeros que son sumamente serios y que no solamente están fotografiando un par de días sino que se quedan durante mucho tiempo y tratan de comprender el entorno al mismo y el contexto entonces pienso que cómo cambió o sea una de las cosas que sucedió es de que por supuesto como los periódicos o que le pagaban a los fotógrafos extranjeros entonces utilizaban a los fotógrafos salvadoreños como sus asistentes ¿no? básicamente mientras a pesar de que ellos eran tan buenos fotógrafos como los demás yo sé de que hay siempre en El Salvador un un prejuicio a que el extranjero es mejor que el que es autóctono ¿no? y eso es como una cosa que debemos olvidar ya porque los artistas y fotógrafos del territorio o sea son tan buenos artistas como cualquiera ¿no? la cuestión es cómo nos podemos proyectar y cómo podemos aprender y cómo se nos apoya para poder hacer ese trabajo o sea yo he enseñado durante veintipico de años o sea hasta hace como cuatro años ¿no? fui profesora en una universidad de arte y eso es como me ganaba la vida porque yo no podía vivir de ser artista solamente ¿no? de ser fotógrafa solamente porque además había hecho la decisión de que no quería ser fotógrafa comercial porque si hacía eso no iba a ser mi propia obra entonces es como tomar una decisión de lo que qué es lo que es importante para uno ¿no? ahora en cuanto a cómo afectó ese ese momento de la guerra yo creo de que es bien importante o sea para mí por estando desde afuera tratar de encontrar miradas que sean con más sutileza o con más que no solamente sea lo que los medios que están pagando piden ¿no? porque los medios solamente quieren ver caras de pandilleros tatuados y o durante la guerra la violencia ¿no? entonces para mí creo que hay muchísimas otras historias que contar que no es que no sean importantes y que no sean que nos están que afectan las vidas de todo el mundo ¿no? pero que hay manera de contar la historia difícil ¿no? la historia de violencia se puede contar de varias maneras y si tú como fotógrafo como artista tratas de hacer eso creo que logras encontrar una mirada mucho más humanizante que si simplemente la única manera como somos representados es como gente que sufre de crimen o que está violentado o que va a violentar a otra persona o sea pues porque simplemente como una manera de narrarnos ¿no? no varias formas de narrarnos como cualquier ser humano no sé si te respondí pero por ahí en algún lado creo que sí Mario Carballo hace otra pregunta dice dentro de la de la fotografía etnográfica que se puede realizar en nuestro país ¿qué es lo que más destaca a nivel cultural? si hay una parte como artística entiendo Mario no sé si por ahí va la pregunta no sé si nos da como no sé qué es lo que está tratando de preguntar o sea en El Salvador se necesita recuperar todo lo que es cultura originaria de pueblos originarios por el hecho de que hay una tradición enorme de prejuicio y de represión contra esa contra contra ese valor ¿no? que es un valor a fin de cuentas un valor humano y un valor cultural ahora no estoy segura qué es lo que quiere decir con fotografía etnográfica si es que quiere decir que se va a hacer un estudio etnográfico ahora en siglo XXI hacer un estudio etnográfico es complicado pues por el hecho de que ya ya hablé de la tradición fotográfica etnográfica se puede hacer como un imparte de un estudio pero al mismo tiempo yo creo que la voz de la persona a la cual uno está fotografiando es muy importante eso es como lo más importante que necesitamos considerar en incorporar dentro de cualquier estudio etnográfico sea fotográfico o no a mí también me gustaría si nos puedes hablar un poquito de esta producción fotográfica de fotógrafos salvadoreños en el exterior has pasado un poco por encima de algunos de los fotógrafos en tu presentación pero no sé si nos puedes profundizar en qué están produciendo y si realmente consideras que existe un discurso y un concepto una mirada salvadoreña a la hora de retratar el mundo da igual dónde se sitúen tú estás de las personas que están en el exterior fuera de salvador bueno yo pienso yo pienso de que hay como una tendencia para los que nos fuimos del salvador y que ahora vivimos en el extranjero a tratar de recuperar algo perdido o sea eso es de plano o sea de poder recuperar algo que no conocemos o algo que o sea de alguna manera no necesariamente siempre he hecho nostálgicamente ¿no? pero sí como esa ansia de encontrar un vacío ¿no? de encontrar algo que se desconoce eso eso creo que ha sido como es un tema que lo he visto en en mis alumnos que digamos son nacidos acá pero de padres centroamericanos por ejemplo creo que también se da en la literatura en los salvadoreños que son poetas o escritores yo creo que el desarraigo es un es una es una experiencia que te marca ¿no? de alguna manera muy fuertemente y que si sos artista estás tratando de de comprender lo que tu posición en el mundo por medio de tu arte ¿no? y si sos fotógrafo lo haces por medio de la fotografía entonces eso definitivamente yo creo que es un tema que surge muchísimo y puede ser con ironía ¿no? pero también con con nostalgia o sea eso creo que es y también como el la reparación de ciertas de ciertos traumas o como la sanación de ciertos traumas especialmente los de la guerra o la de la violencia todo eso yo pienso que es como algo que cuando estás más alejado del lugar a donde surge o donde se da eso hay más espacio para poder hacerlo ¿no? no sé si es yo no sé si es una mirada solo salvadoreña yo creo que es una mirada de cualquiera que se va ¿no? de cualquiera que se va de algún de un lugar que al que quiere muchísimo de alguna manera o en el que considera como su lugar su terruño y ahora se siente desplazado y que no es de aquí ni de allá y creo que ese sentimiento lo sienten también las personas que son nacidas de primera generación de inmigrantes de cualquier lugar y bueno en mi caso porque yo soy hija de inmigrantes tanto ¿no? en El Salvador como yo siendo inmigrante también acá entonces eso es como doble porque son como varias 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 historias de de pérdida ¿no? de alguna manera entonces para mí ha sido muy importante eso como tratar de recuperar algo yo no te puedo decir si hay una una mirada salvadoreña pero creo que sí como hay una solidaridad un sentimiento de solidaridad como para los demás ¿no? en general y especialmente para los centroamericanos Resulta interesante en tu presentación cómo se retrata una misma historia o no una misma historia quizás un mismo hecho o unos mismos personajes a través de diferentes miradas con el caso que no ponías seguido y creo no sé si ha pasado desapercibido en la presentación pero tú misma me lo mencionabas antes de comenzar y es estas fotografías de historiantes por José Campos que está acá en el país y por José Cabezas como uno lo retrata de una manera majestuosa casi como maniquís estoy idealizándolo un poco desde el exterior y como el otro es una mirada más de tú a tú más de estamos en el mismo espacio sí aunque también José Campos utiliza elementos que no tienen nada que ver con los historiantes sino que él toma como elementos de su entorno de los otros inmigrantes o sea por ejemplo en un momento ves a un historiante que tiene una quefía que está como desplazando me da risa porque es una cosa que los historiantes fueron traídos al territorio por los españoles que es la historia de moros y cristianos pero luego por la ¿cómo se dice? sincretismo sincretismo por el sincretismo entonces se vuelve como mezclado ¿no? entre lo lo que es las las tradiciones indígenas con con esa tradición que se trae y el catolicismo etcétera pero luego esta persona en el en Inglaterra está utilizando esa historia como tratando de recuperarlo para sí mismo pero solamente lo puede recuperar con lo que tiene en su entorno que es a donde no hay muchos salvadoreños ¿no? entonces utiliza elementos de otros inmigrantes como uno que tenía una quefía y me suena me da risa al mismo tiempo ¿no? es como pero es así es así porque el hecho de ser inmigrante tienes que negociar lo que trajiste con lo que ahora estás adoptando y crear tu propia cosa y luego digamos alguien como José Cabezas que está en El Salvador tratando de recuperar una tradición que se está perdiendo pero que hay como una un resurgimiento al mismo tiempo entonces su trabajo es como sí definitivamente en blanco y negro como más está como dignificándolos ¿no? también dentro de la fotografía A mí me gustaría hacer también hacerte otra pregunta sobre qué opinas de la manera también de mostrar la fotografía en el contexto actual en el que en pleno confinamiento desde todos los espacios culturales nos hemos tenido que reinventar que es esto de las exposiciones virtuales nosotros en este mes de septiembre desde el Centro Cultural de España todos los años inauguramos una exposición precisamente de fotografía para nosotros septiembre es el mes de la fotografía de hecho pensábamos inaugurarla este año pese a que fuese limitada y con ciertas medidas sanitarias pero se ha complicado más de lo debido y de momento tenemos solo una exposición virtual que aprovecho paréntesis para hacer esa publicidad ya les voy a compartir también el link porque hay varios de los fotógrafos que mencionaban Muriel en su exposición que han participado hay una serie de Rodrigo está curada por Walter Iraeta y también participan otros fotógrafos a nivel iberoamericano también hay una parte diferenciada de convocatoria ciudadana para también que nos reflejen a través de la fotografía como cada quien está viviendo este momento de confinamiento pero me gustaría saber qué opinas como fotógrafa de este salto a lo virtual dentro de la fotografía si te transmite lo mismo yo por ejemplo a nivel personal siento que no es lo mismo ver esa fotografía de Fred Ramos a tamaño natural de un vestido del atuendo de los desaparecidos que te empatiza simplemente porque te sientes frente a él que verla en una pantalla ¿cómo sería esa manera o esos cambios tú cómo los percibes? Sí y en el campo también de Instagram de muchos fotógrafos abriendo sus cuentas de Instagram claro es como que ahorita vemos fotografía por todos lados entonces verlo virtualmente es como súper normal ¿verdad? y en cierta forma abre público pues porque mucha gente lo puede acceder pero como tú dices la parte física de lo que es la fotografía se pierde entonces para ciertos trabajos yo creo de que no es lo depende ¿no? yo creo que siempre es mucho más introspectivo ver una imagen en físico que virtualmente digitalmente en una pantalla o sea hay ciertas imágenes que son impactantes no importa cómo ¿no? pero hay otras imágenes que por ejemplo vaya yo estoy pensando ahorita en las fotografías que estoy trabajando que ahorita justamente estoy experimentando en cómo las voy a imprimir y que puede ser de que sea sobre metal y o sea serán objetos ¿no? entonces no van a ser solamente imagen yo creo que en el momento digamos cuando tú piensas en el en el en el ambro tipo de Luis González Palma del 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 guardaespalda que se puede ¿no? tener en tus manos la puedes tener en tus manos esa es una experiencia muchísimo más íntima que verla en una pantalla ¿no? te da además no tienes la idea de pues no solamente de la escala pero también de de la textura ¿no? entonces creo de que se pierde muchísimo pero mientras estemos en pandemia y no haya otra opción creo de que por lo menos es mejor que nada porque también nos abre público y también nos da encuentros como este que me da mucha pena no poder ver las caras de todas las personas que están conectadas pero al mismo tiempo hay un una cierta manera de conectarse ¿no? o sea que podríamos quizás tener pues estoy respondiendo a preguntas en vivo y si alguien quiere escribirme en Instagram o en lo que sea pues o sea de alguna manera se responde se establece un contacto que en este momento es muy difícil pues porque estamos tan desconectados al mismo tiempo aislados había una manera de pensar ciertas fotografías ciertos proyectos artísticos que ya sean dirigidos a espacios virtuales yo estoy pensando en mecánicas inversas el año pasado la exposición que tuvimos precisamente en el mes de septiembre también curada por Walterio había una serie de nadie que él hacía una serie de retratos con filtros de Instagram y el hecho de pasarlo a papel y estar expuesto en una obra es jugar con esa ironía de la que tú bien hablabas de su obra nadie saca del Instagram lo convierte en papel y entonces lo convierte en obra a través de una serie también con su significado habría una manera también de pensar desde la fotografía pensada para exponer en entornos digitales no sé si sabes de alguien que lo esté haciendo si no es posible yo sí eso es una pregunta bien bien interesante y necesaria pues porque el medio digital es un medio artístico en sí también entonces crear algo para el medio digital no es lo mismo que simplemente poner una fotografía en el medio digital me explico entonces quienes lo estén haciendo estoy segura que lo hay pero ahorita no se me ocurre a nadie pero digamos quizás tener un formato un poco interactivo de alguna manera que las personas puedan a mí se me ocurría eso porque en un momento cuando empezó la pandemia a mí me nombraron finalista de un premio acá en esta región y generalmente la manera como los finalistas que éramos seis presentaban su obra en una exposición en un museo pero dada la pandemia nos dijeron que teníamos que utilizar una plataforma virtual entonces para mí fue como en cierta forma al principio me daba como tengo que aprender esto hacer esto pero al mismo tiempo me dio como una forma de imaginarme escalas totalmente más grandes de los que podría haber yo hecho físicamente en mi estudio en mi taller entonces eso como que me ayudó pero al mismo tiempo me doy cuenta y me ayudó como a visualizar la exposición que fue súper bonito porque era una plataforma 3D pero pero al mismo tiempo todos los artistas sentíamos como que al mismo tiempo que podíamos verlo pues porque no había otra forma nos sentíamos limitados también que no podíamos estar ahí enfrente de la obra ¿no? Creo que que en un ah sí eso es lo que estaba diciendo que en un momento se me ocurrió que yo quería hacer algo interactivo pero era como súper complicado tratarte de 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 encontrar la forma de hacerlo con un con un con poco tiempo ¿no? pero sí sería súper porque además tienes que programar y hacer cosas que no necesariamente sé hacer pero entonces tienes que tener equipo o gente que te ayude a hacer esas cosas ¿no? Sigamos la conversación quizás hay una cosa Sí, para nosotros es un gran reto también yo te lo pregunto a ver si nos dabas también una orientación porque también está este esta migración forzada al entorno virtual nos hace cuestionarnos mucho sobre qué qué se puede poner en una exposición virtual y qué no cómo son las experiencias con el usuario qué quiere transmitir también el artista y si estamos cuidando o no la obra si es realmente esto lo que se quería mostrar o no porque sí que entiendo que los fotógrafos a la hora de montar una exposición tiene un sentido su museografía su entorno su espacio y eso no sabemos muy bien cómo plasmarlo estamos ahora investigando y haciendo estas adaptaciones a través de ese nuevo espacio virtual que también hemos abierto pero siempre surge esa duda de es lo mismo o no es lo mismo esto es lo que se quiere transmitir es un slide continuado cuando dentro de una sala puedes orientar al público puedes mediar con él o puedes dejarle volar libremente es un tema complejo creo yo también para los gestores culturales cómo tratar estas obras de manera digital sí definitivamente no todo se traduce bien pues esperemos que pronto vuelvan a abrir los espacios en las salas para poder volver a ver fotografía quizás recomendarle a la gente que aproveche cuando abran para poder ir al MUPI que tienen una colección histórica quienes les interese el tema más no gráfico como mencionaban de memoria que vayan al Fotocafé que también de vez en cuando tienen muestras también de tipo más documental y nosotros desde el Centro Cultural esperamos también abrir pronto el espacio y esta exposición que se nos quedó pendiente de más de 200 fotografías tratando la pandemia la podamos ver en papel y no solo en digital porque sí estaba pensada para papel así que es una lástima que no la podamos ver a nivel presencial pero esperamos pronto volverla a tener Muriel va a compartir materiales si quieren seguir investigando también de más fotógrafos y fotógrafas salvadoreños y simplemente agradecer Douglas agradece por estas actividades y te da la enhorabuena Douglas Olmedo y Carlos de Tona te hace también otra pregunta de estas súper fáciles que precisamente la he dejado para el final y es ¿qué nos recomienda para poder sacar una buena fotografía? Ay Dios mío ver muchas fotografías y luego simplemente tomar fotografías y luego yo creo de que o sea la fotografía es una cosa que se aprende entonces hay muchísimos libros ahora hay muchísimos webinars y cosas online en YouTube o donde sea en línea para poder aprender a utilizar bien los ¿no? todas las cosas que son técnicas pero para poder producir una imagen que estéticamente se traduzca a lo que uno quisiera o lo que está viendo de alguna manera ¿no? o sea hay varias maneras de hacer fotografía una manera es espontánea que uno ¿no? está respondiendo a lo que está enfrente y luego otra que es más conceptual en la cual uno piensa en la idea que quiere transmitir o que quiere comunicar o también sentimientos pueden ser muchas cosas y luego tratar de encontrar la mejor manera de comunicarlo entonces hay yo creo que la mejor manera de aprender fotografía es viendo fotografía y luego pues la parte técnica es como fácil de aprenderlo en cierta forma ¿no? eso es como especialmente ahora hay tantos recursos en línea pero la historia de la fotografía es bien rica y ahora que todo el mundo y todos los fotógrafos tenemos de alguna manera sitios web es es bueno es la mejor manera de aprender que es como ampliarnos la mirada ampliarnos la mente y ampliar el mundo para los interesados les acabo de dejar ahí en el chat la página de facebook del club de fotografías a 2000 que se siguen reuniendo de manera virtual para todos los aficionados a la fotografía creo que es un buen ejercicio porque ellos se reúnen precisamente a ver y comentar fotografía y creo que es un buen ejercicio para comenzar y también les he dejado ahí a unos compañeros que hacen rutas fotográficas principalmente por el centro histórico de San Salvador pero también hacen pequeñas salidas a Huachapán a Santa Ana y por lo que he visto en sus redes ya están otra vez activos en grupos reducidos pero creo que eso también puede ayudar el ir con otra gente a tomar fotografías a empezar a ver enfoques comparar así que eso es muy bueno y ahí les he dejado también más catálogos más todo el material de Muriel que les va a dejar entretenidos para varios días pues si no hay más preguntas nuevamente Muriel agradecerte por esta presentación muy interesante también todo lo que nos has mostrado muchas gracias también y muy aspiradoras nos dicen María y agradecerles a todos por participar en este módulo y como les comentaba seguimos los próximos meses ya nos queda poquito de año nos quedan pocos módulos nos falta uno de literatura y terminaremos el año con teatro así que les esperamos y Muriel también invitada si te interesa sí claro que sí muchísimas gracias Cristina por la invitación y pues a todos por estar tan atentos y espero que en un momento nos podamos conocer en persona así que muchísimas gracias a todos y qué bueno ver todas estas ahorita estoy viendo todos los comentarios mil gracias muchas gracias Muriel saludos a todos ok buenas noches chao buenas noches saludos 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 saludos